Música Buenas noches a todos Para nosotros es un honor estar acá compartiendo esta noche con ustedes Para hablar de la historia de Milor Hotel Boutique y Restaurant Tenemos que volver al año 2009, en el mes de enero En ese momento nos estábamos encontrando, estamos viviendo en París, Francia Estamos estudiando y trabajando Y nos tocó llegar a la pregunta que la mayoría de las personas que viven en el extranjero por algún tiempo Se hacen, ¿verdad? ¿De qué hacer? Si volvemos a Paraguay o echamos raíces en la ciudad que estábamos viviendo en ese momento Que era París y ya teníamos cuatro años viviendo ahí Entonces, esa noche tomamos la decisión de volver a Paraguay Y también después nos pusimos a pensar, ¿y qué íbamos a hacer en Encarnación? Porque nosotros queríamos volver a Encarnación Entonces, como estábamos trabajando en un restaurante italiano en París Surgió la idea de abrir un restaurante gourmet en la ciudad de Encarnación Bueno, teníamos la idea, sabíamos que queríamos el restaurante Después dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál va a ser el nombre? Y el primer restaurante que habilitamos se llamaba Milor ¿Por qué Milor? Porque es una canción de DPF, que a nosotros nos gusta mucho de DPF Y vino rosso, porque significa vino tinto en italiano Y el restaurante iba a tener especialidades francesas e italianas Bueno, llegamos a Encarnación en agosto del 2009 Encontramos el local Comenzamos con las reformas, refacciones Empezamos a ver qué necesitábamos para abrir el restaurante Teníamos casi todo preparado Fuimos a un local, ahora que me acuerdo una anécdota Fuimos a un local a comprar unos ensumos Y una señora nos pregunta, bueno, ¿qué están por abrir? Y nosotros entusiasmadísimos, felices de la vida Un restaurante, la señora nos mira y así en seco No va a funcionar Y no era la respuesta que nosotros queríamos en ese momento Salimos así, pero la cara por el piso Nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? No, continuamos, vamos a continuar, ya está todo No hay vuelta atrás Obviamente tampoco le compramos a la señora Pero bueno, continuamos Terminamos lo poco que faltaba para habilitar Llegó octubre, el 17 de octubre Abrimos las puertas al restaurante El 17 de octubre del 2009 abrimos el restaurante Milor y Vino Rosso En su primer local Y esa noche Me acuerdo que sacamos el papel madera de la ventana Y para sorpresa nuestra se llenó el restaurante Nosotros no estábamos preparados todavía logísticamente Esa noche, recordamos bien, ahí teníamos esa noche con el amigo cristiano Un amigo que trabajó conmigo en el restaurante en París Pero en realidad el que nos enseñó, el que me enseñó particularmente la cocina Los platos de esa noche tardaban 45 minutos a una hora O sea, estábamos Estábamos en el, como se dice En el lugar Ya en el momento, la hora cero Ya no teníamos retroceso Y ahí empezamos, si bien en la primera noche tuvimos mucho éxito No se dio eso los meses siguientes La semana siguiente Inclusive recordamos un día Que nos marcó también profundamente De que en todo un día no entró ni un solo cliente en el restaurante Cero personas Entonces ahí ya los miedos Se fueron acumulando La carga financiera también del negocio Ya fue más complicado Inclusive llegamos a pensar En cerrar el local No cerramos el local Porque no teníamos una alternativa En ese momento No nos podíamos permitir el lujo de fracasar en eso Entonces, buscamos la manera de sacar adelante el local Ahí nos dimos cuenta de muchas cosas Adecuar lo que estábamos haciendo al mercado local Adaptar las comidas a los gustos locales Y ahí, como por arte de magia, empezó a funcionar Y se dio por fin algo fantástico Que a los un año llegamos a, digamos, a lo que nosotros queríamos Cumplimos nuestro objetivo Llegamos a nuestra primera meta Que era tener una... ¿Qué época más o menos fue? Lo fantástico que te pasó Y un octubre Octubre del 2010 Yo pensé que iba a decir que nos casamos en el 2010 Pero bueno, seguimos Bueno, eso también Yo creo que también eso No sé si ayudó Pero sí, después de que nos casamos También comenzó como la gente A venir, también a conocer A un restaurante Y sí, a los un año Comenzamos a tener una clientela formada La gente empezó a venir Nos conocían Nos hicimos amigos también De nuestros clientes Y comenzamos a trabajar mucho también Con el equipo humano Porque nos dimos cuenta Que no éramos solamente nosotros Sino la gente que trabajaba Trabajaba en Milord Tenía que sentirse a gusto Y tenía que ofrecer lo mismo Que nosotros queríamos Entonces eso fue uno de los pasos Importantes para nosotros Que era transmitir Esas ganas de trabajar en el restaurante A nuestros funcionarios Al equipo de trabajo de Milord Pasó el tiempo En el 2011 Surge la posibilidad De Abrir un nuevo rubro Un nuevo desafío Y comenzamos a gestar la idea Un hotel boutique en Encarnación Implementamos el concepto Del hotel boutique Porque nos dimos cuenta Que era muy aceptado Lo que estábamos haciendo En el restaurante El servicio personalizado Y también Iba a ser un concepto nuevo Y con la primera experiencia Que fue satisfactoria para nosotros Y bien difícil al comienzo En esos días ya era satisfactoria Implementamos el concepto boutique Un concepto nuevamente Nuevo para la ciudad Nos mudamos de local Una de las acertadas En realidad no una acertada Porque fue una casualidad Mudar el restaurante Que ya funcionaba A local nuevo ¿Verdad? Y funcionó mejor Entonces se estaban dando las cosas Empezamos el hotel chiquitito La gente Comenzaba a llegar Era todo muy Muy tranquilo O sea Se iban dando muy despacito Muy bien las cosas Hasta que Llegó enero del 2012 Y se dio el Y comenzó el boom De la playa Y la nueva costanera Veníamos trabajando tranquilos Con una ocupación Tranquila Los clientes empezaron a conocer El restaurante también Comenzaba la gente A llegar Clientes nuevos Enero del 2012 Se llenó Llamada a partir de las 5 de la mañana César No sé Comete el No sé Pone su número celular En la página del hotel Desde las 5 de la mañana Nosotros queríamos Que se llene el hotel Se llenó el hotel A las 3 de la mañana llamada A las 4 de la mañana llamada Y todo Era Espectacular Pero también Eso nos obligó Fue una escuela acelerada De aprendizaje Porque El negocio era nuevo Entonces nosotros tuvimos Que empezar también La demanda del cliente Qué querían Qué no les gustaba Tuvimos No sé Al comienzo El aire acondicionado Que no funcionaba Tuvimos que empezar Con el mantenimiento Tener gente trabajando Aquí y allá Y bueno sí Comenzamos a aprender Pero satisfactoriamente O sea La gente Se sentía a gusto En el hotel Y eso nos motivaba También a continuar Y seguir mejorando Y ahí nuevamente Surgió la posibilidad De ampliar ¿Por qué ampliamos? Porque nuevamente Debíamos adecuar A lo que venía Lo que estaba pasando En la ciudad de Encarnación En ese momento Que era el boom turístico Nosotros habíamos preparado Un hotel Para una clientela corporativa Y estaba volviendo turístico Y se estaba volviendo turístico Entonces también adecuamos Y hicimos la ampliación De lo que están viendo Ahí en la foto De la parte nueva Al hotel Brindando ya La parte de la piscina Y también Como más íntimo Y cerrando más El concepto de boutique Y bueno Pasó el tiempo Hoy estamos A cuatro años Del primer día Cuatro años De aquella noche Que estábamos decidiendo Volver Y para nosotros Fue La decisión Más acertada Que tuvimos Y queremos A través de nuestra experiencia Si bien somos Jóvenes Con este proyecto Queremos que Incentivar a la gente Que siga su sueño Que luche Por lo que quiera hacer Que busque la manera De concretar su proyecto Y lo más importante Es siempre Uno tiene una idea concreta Traten de hacerlo Sean siempre originales Si o si Van a ver No sé Hay gente que quiera Pincharle el globo O a veces las cosas No van a salir Como uno espera Y va a tardar Un poquito más En lo que uno Que se yo Uno piensa que En cinco meses Seis meses Siete meses Va a haber una retribución Por ahí no O por ahí la aceptación De la clientela Tal un poquito más Pero se puede Hay que hacerle frente A los desafíos Es importante Creer en esa idea Mantener el objetivo Fijo Y sobre todo Amar lo que uno hace Porque creo que Esa es La base fundamental De todo Y también Quererle A esa idea Y al equipo humano Que está detrás Porque somos nosotros Dos Pero tenemos Dieciocho Personas trabajando Con nosotros Que por suerte Gracias a Dios Ellos saben Ellos están con nosotros Y ellos quieren también Que el hotel El restaurante Siempre siga en pie Y que les guste Y para nosotros Eso es fundamental Queremos agradecer Por su tiempo Y queremos cerrar Con esta imagen De nuestro equipo De trabajo Que si bien Estamos los dos Acá parados Representando la empresa Siempre decimos Que no son gente Que trabaja para nosotros Si no son gente Que trabaja con nosotros O sea Somos los representantes De todo ese equipo humano Que está detrás De lo que es hoy en día Milor Hotel, Boutique y Restaurante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias